En verdad que estamos hoy más que contentas, estamos literalmente de manteles largos. Hoy es un día muy especial para nosotros, porque hoy estamos mostaseando con la DJ productora Xochitl Luján. ¿Cómo estás Xochitl? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí este espacio que trae a gente muy disruptiva. Y qué mejor tener a una DJ que cuando quiso empezar a mezclar, le dijeron que se fuera a mezclar huevos a su casa, señores, porque esto era para hombres, no para mujeres. ¡Ah, Somecha! ¿Eso te dijeron? Eso me dijeron, ¿tú crees? Y que les dices, pues, ¿qué creen? ¿Que llegué para quedarme? Y así llevas cuántos años. 33 años de ser DJ productora. ¡No, hombre! ¡Guau! Oye, ha sido toda una carrera espectacular la tuya. Nos encantaría, como dice Sandra, estamos muy felices de tenerte acá en Mostaseando con Xochitl Luján. Y tenerte para que nos platiques un poquito de lo que ha sido tu trayectoria y, bueno, y tomemos así como lo que viene para el futuro. Cuéntanos un poquito de quién es. ¿Quién es Xochitl Luján? Bueno, Xochitl Luján es una productora de experiencias musicales. Xochitl Luján es psicóloga social. Soy mamá de Abner, un joven de 22 años que actualmente estudia la carrera de ingeniería de audio. Obvio, mamá DJ, papá DJ, pues tenía que estar en la música. Xochitl Luján comienza este trayecto en la música cuando en la carrera de psicología social se da cuenta que la música tiene un impacto muy importante en el ser humano. Y que la música crea emociones. ¿Por qué? Porque la música es un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor hace que cuando tiene contacto con el cerebro humano se generan dopaminas, oxitocinas, serotoninas. ¿Y qué hace estas sustancias? En nosotros genera una fiesta en el cerebro. Hay estudios de neurocientíficos que lo pueden ver en YouTube, que si quieren después les comparto el link, en donde habla que cuando la música tiene contacto con el ser humano, el cerebro, en el cerebro empiezan a ver destellos de energía y pareciera que el cerebro baila, está de fiesta. Pero también lo relacionan con el gusto cuando nosotros nos vamos a comer un rico chocolate, hasta lo saboreamos, o cuando vamos a hacer el amor. Ese tipo de sensación de estar excited, feliz, eso es lo que hace también la música en nosotros. Entonces imagínense qué impacto, cuando yo me di cuenta de esto, que los DJs, los músicos, un saxofonista, una violinista, puede llegar a tener ese impacto a través de la música. Cuando yo salgo a la carrera, bueno, y de por sí mi familia siempre fue musical hasta la fecha. Mi abuelo, Carlos, mi abuelita Catalina, mi papá, Omar, mi mamá Elisa siempre estaban en la música y entonces pues yo veía a los tíos que estaban ahí en las fiestas donde se reunía toda la familia y a mí me tocaba poner los acetatos para la gente joven que nos está escuchando. Este era el formato en vinil de 45 revoluciones o de 33 revoluciones. Y a mí se me hacía increíble estar poniendo las canciones y de repente ver a la familia que bailaba. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven y ven y ven. Y esa música pues se quedó muy marcada en mi vida. También el bossa nova, el jazz, la música clásica, los grandes boleros. Yo nací con esa música, pero en las fiestas pues ya empezaba a ver ese impacto y dije, está padre esto. ¿Quién iba a decir que muchos años después cuando entró por primera vez a una discoteca, a una tardeada? Y déjenme decirles que yo entré a una tardeada cuando yo tenía 19 años. Ahorita ya los chavitos y los niños hasta de tres años les hacen sus fiestas en los colegios con la mini discoteca, ¿no? Pero en ese entonces yo tenía cero lo que tenía que ver con el calor o el cómo se habla en ese medio. Y entro a una tardeada por primera vez y mis amigas que tenían 15 años, o sea, más chiquitas que yo, de repente yo entro y así de wow, o sea, luces por aquí, luces por acá. O sea, no se acababa la música. En verdad les digo algo, me llegué a espantar. O sea, para mí fue un impacto porque la gente gritando y decía, pues, ¿qué pasa? ¿Quién están matando? No, cállate, es que ya van a hacer el opening. ¿Qué es el opening? Pues ya va a abrir pista y por eso apagaron las luces. Ah, ok, no, o sea, yo cero lo que tenía que ver con ese medio del dance floor, la discoteca, el DJ. Ok, ya yo voy caminando y todo y empiezo a abrir, wow. Abren pista y la gente, o sea, los chavitos se ponían súper prendidos y a la pista a bailar. Y en eso yo oía que la música seguía, seguía, seguía y no se acababa. Y yo estaba acostumbrada a que un disco que ponía se acababa, lo quitaba y ponía el otro, ¿no? Ah, pero aquí no se acababa. Y entonces yo le digo a mis amigas, oye, o sea, ¿de dónde sale la música? ¿Qué es un discote grandote? Porque no se acaba la música y ves, ay, no seas tonta, Zochilo. O sea, arriba está el DJ. ¿Qué es eso del DJ? Pues el D-Yoki. ¿Por qué es el D-Yoki? Ay, así como, ay, baby boomer, ¿no? Casi, casi me diría en esa época. Yo que soy, este, millennial y centennial y tiktokera, te voy a decir que es un DJ. Pero hagan de cuenta que así era, así era el impacto para mí. Mira, ahí arriba está el DJ. El DJ es el que pone la música. Es el, el dios del Olimpo. Y yo, ah, órale, ¿no? ¿Y cómo puedo ir para ver cómo, o sea, qué música ponen? No, está prohibido. O sea, tú tienes que pedir permiso al de seguridad que está ahí en la puerta para ver si a alguien le permiten subir a donde está el dios del Olimpo. No lo tienen que interrumpir. Y no, bueno, a mí me impresionó eso. Dije, pues, ¿quién está ahí arriba, no? Que está creando todo esto. Y ya después entro a la carrera de psicología social y me doy cuenta de esto. A ver, el DJ es un psicólogo en potencia porque tiene la capacidad de estimular el estado de ánimo a la gente a través de la música. Claro. Y entonces, escuché la canción de True, de Spando Ballet, de los ochentas, chéquenla por ahí en Spotify. Y cuando escuché esta balada, era balada, y dije, no, bueno, qué canción. O sea, yo quiero saber cómo se llama. No existía el iPhone y el Shazam que sin tener que subir aquí, ah, sí, ya sé qué música, ya me la... De veras que estas generaciones están bendecidas porque no les tocó esta parte que yo sufrí de tener que decirle al de asegurada, oye, un favor, quiero saber cómo se llama esta canción. ¿Me deja subir? No, el DJ está ocupado. Por favor, por favor, déjame subir porque se va a acabar la canción y ya no va a saber cuál es y yo no lo voy a saber. Bueno, pero rápido, sí. Y ahí voy subiendo las escaleras y toco la puerta así. Y abro la puerta, el dios del Olimpo, ¿no? Y me ve de arriba a abajo. Y yo, sí, ¿qué pasó, amiga? ¿Qué te puedo servir? Le digo, oye, ¿tú eres el DJ? Sí, dime. Le digo, oye, ¿cómo se llama esa canción? Ah, sí, amiga, pásale, ¿no? Y así de... A ver si tenía yo buen ver, ¿no? Y ya paso y me dice, sí, mira, claro, amiga, este es el acetato, es el vinil, y se llama True Despando Ballet. Y entonces digo, ah, ¿me lo dejas ver? Y yo sí agarré el disco y dije, a ver, déjame apuntarlo, ¿no? A apuntarlo, o sea, en una servilleta. Y entonces ya, o sea, total que me dice, mira, espérame, espérame, porque yo voy a levantar. Le digo, sí, ya sé que es levantar, ¿no? Yo ya estaba ya a todo lo que da. Ya eran como cuatro veces que iba yo a las tardeadas. Y en eso me dicen, mira, fíjate ahorita cómo la gente la voy a meter a la pista solamente con la canción que voy a poner. Le digo, ¿me permite estar aquí? No me muevo. Sí, claro, yo veía botoncitos y decía, wow, ¿no? Y en eso me asomaba así, de la cabina hacia abajo y veía a puros monitos y decía, claro, son sus ratitas de laboratorio. Él es el psicólogo, ¿no? Digo, a ver, vamos a escuchar. Entonces ponen la canción y todos. Así el opening, ¿no? Este, este, Carvina Burana, Carvina Burana, Rauch, espectacular, así yo, wow. El humo, ¿no? Lo recuerdo bien. El humo, el humo. No digas porque van a saber nuestra edad. Entonces el humo y acá, el rayo láser. Y en eso ponen la primera canción y... Todos a bailar así un griterío de chavitos. Y yo decía, órale. Ya estaban bailando y de repente me dice, pero fíjate ahorita, ya los tengo que mandar a sentar. Le digo, ¿por? Dice, no te puedo decir, pero los tengo que mandar a sentar. Ah, ok. Pon una canción y así, con muerta de magia. Uh. Y se van a sentar. Y empiezan a tomar refresco porque era tardeada. Entonces ya después que empiezo a estudiar la carrera de psicología social y sobre todo la parte de negocios y cómo la música impacta en las estrategias de marketing, en publicidad y cómo a través de la música tú puedes hacer que la gente se quede en una boda, se quede en una fiesta, se quede en unos 15 años, se quede en el antro, consuma o de plano se vaya y no consuma. Bueno, pues sí me di cuenta de eso, que él ponía canciones para que la gente se sentara, tomara refresco. Ya tomó refresco tantito y los volvía a meter a la pista y los tenía bailando más de una hora y yo decía, ay, cuando se cansan, yo nada más de verlo estaba así, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que también me di cuenta que el DJ también impacta en las frecuencias cardíacas. ¿Por qué? Porque como la música es un neurotransmisor, impacta en las frecuencias cardíacas y entonces nosotros los DJs te podemos llevar en un beat de 125 y aunque te ponga Luis Miguel y te ponga Cristian, están en un mismo beat. Pero ya después de una hora los invito a que lo hagan y empiezan a estar agotados. ¿Por qué? Porque su frecuencia cardíaca yo los traje de 125 a 126 beats por minuto. ¿Qué tengo que hacer? Cuando ya los, yo observo como psicóloga que ya los tengo cansados, entonces rompo, voy para arriba o rompo, voy para abajo. Puedo irme a hip hop, ahora reggaetón o a cumbia o puedo ir para arriba de irme a lo mejor a merengue o a música electrónica, EDM o un batón o trap. O sea, es cambiarles la frecuencia cardíaca para que entonces la gente sienta a nivel de organismo que hay un cambio. O sea, yo no agarro el micrófono y les digo, a ver señoras, voy a cambiar el ritmo, pues vayas a tomar refresco. No, ahora, espérense, voy a cambiar el ritmo, métanse otra vez y brinquen. Todo es a través de la música. La música es el elemento que tenemos los DJs para impactarlos a ustedes en cuestión física pero también en cuestión de las emociones. Y como decía por ahí un especialista que fue con Marta de Baile que es una persona que admiro mucho y que tengo la fortuna de que sea una amistad. El especialista decía que la música es tan importante que impacta no en los sentimientos. Los sentimientos es tristeza, alegría, enojo, euforia. Esos son los sentimientos pero las emociones ahí es donde entramos nosotros porque el especialista decía que emoción venía de la palabra E, Energy, Motion, Movimiento. Entonces, nosotros creamos en ustedes, generamos un movimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, ya me adelanté a lo mejor un poquito me puedes hacer la siguiente pregunta pero es que yo me voy como, dicen como hilo de media. Está genial, está genial, sin lugar a dudas hablar de Xochitl Luján es hablar de todo un concepto y bueno, y nos queda claro con todo lo que nos estás ahorita compartiendo, enseñando y todo lo que puedes generar justamente en cualquier evento, ya sea empresarial, ya sea una boda, vamos, la gracia es hacer ese tipo de atmósferas que para eso tienes toda una experiencia y además que tú te sigues preparando, o sea, tú no has parado de seguir totalmente en el mundo actual, aquí no hablamos de edad porque las emociones no es cuestión ni de edad ni de género ni mucho menos, es esto, hablar de nuestro hoy, ¿qué pasa Xochitl en este momento en donde transmuta totalmente el concepto de los eventos y todo vamos haciéndolo online? ¿Qué pasa? Oye, pero me gustaría terminar la pregunta anterior para cerrar muy fuerte en que el único DJ que creyó en mí porque obviamente en ese entonces no había escuelas, no había este festivales como el Ultra Music Festival, el EDC, el Tomorrowland, no había escuelas de DJs, entonces me tuve que dar a la tarea de buscar a los DJokis en las discotecas porque ahí estaba el equipo, el equipo era muy caro en ese entonces, entonces a ver si alguien de ahí me podía enseñar y ahí es cuando me empiezo a topar con pared y empiezo a sentir la parte del macho mexicano, el misógino, el, ay, o sea, yo le decía, oye, por favor, ¿crees que me puedes enseñar a mezclar? Yo te pago, ¿quieres mezclar? Sí, vete a mezclar huevos a tu casa, hija, porque esto es para hombres y no es para mujeres, pero hubo un DJ que ya después de ver seis meses que yo estaba ahí esperando, esperando y me dejaban plantada y no me tomaban en serio, yo de plano un día estaba ahí en la acera de la discoteca en la zona rosa y estaba yo llorando, dije, ¿por qué me hacen esto? Tengo más de seis meses queriendo que me enseñen y alguien por ahí, un DJ que era el, el segundo en cabina, ni siquiera era el titular, me dijo, ¿sabes qué, Xochitl, lo poquito mucho que yo te pueda enseñar, te lo voy a enseñar? Vente mañana a las cinco y media y yo te enseño, yo, de veras, pero no vas a dejar plantado, no, y era jueves 19 de octubre de 1989 a las cinco y media de la tarde, me acuerdo perfecto, es como, es cuando descubrí América que me enseñó a mezclar y ese personaje, les voy a decir rápido, al día de hoy, gracias a que confió en mí y yo confié en él y yo lo apoyé en la parte de relaciones públicas, de networking, de hacer muchas cosas, gracias a eso, él, él, él pudo impactar también en su trabajo al grado que al día de hoy es nada más y nada menos que el primer DJ que ha pasado por la alfombra roja de los premios Oscar, estuvo nominado a la categoría de diseño de audio en la película de Roma de Cuarón, imagínense nada más, entonces, ahora regresando a la pregunta que tú me hiciste, es, cómo, o sea, cómo viene este cambio, yo creo que no es lo mismo ser DJ, por ejemplo, DJ de bodas, DJ de, de, de una estación de radio, DJ de lo mejor de un proyecto en televisión, o sea, me pedías mis highlights, fui la DJ de Big Brother, del bar Pro Boca, de Bailando por la Boda de mi sueño, fui a representar a México a Berlín a la Feria Mundial de Turismo, le toqué, apenas le acabo de tocar a 350 mil mujeres online en una plataforma que se llama Lady Multitask, que es a nivel, a nivel nacional, pero a mí no me importa decirles mis highlights, porque eso lo pueden ver en mis redes, y yo no vengo a hablar de, ay, la multipremiada, más bien vengo a decirles cómo un DJ, el que ustedes conozcan, conecta con la gente y por eso lo tienen que respetar y tienen que tomarlo en cuenta. Ahora, en el cambio a lo que está ahora, definitivamente al ser un DJ, tienes un tipo de preparación o debes de tener un tipo de preparación, pero ya cuando haces el cambio de DJ a DJ empresario, ahí es otro boleto. ¿Por qué? Porque no te puedes jactar de decir ya me la sé de todas, todas, y entonces sobre eso ahí me quedo estancado. Yo me di cuenta que cuando quise pasar a ser DJ empresaria y a crecer mi empresa, pues de entrada yo, desde que empecé a ser DJ, yo quise ir a seminarios a nivel mundial, a Winter Music Conference, en la ciudad de Miami, al DMC en Londres, que es más como para Scratch, DJ de show, y este año no se me pudo hacer por este confinamiento, pero yo tenía que irme en octubre al ADE, al Amsterdam Dance Event. Pero por si fuera poco, al darme cuenta que había seminarios en donde no iban DJs mexicanos por varias razones, porque no sabían inglés, porque no tenían su pasaporte, su visa, porque no conocían el evento, por muchas cosas yo empecé a hacer ese sondeo de mercado, porque tengo también estudios en mercado otecnia, y dije, bueno, yo tengo que ir a esos seminarios, pero a ver, me encantó lo que vi ahí, y dije, esto lo quiero en México, si no pueden venir mis compañeros, traigamos a esto a México, y la gente del Winter Music Conference no nos fue, lo dije, un chamaquitos babosos, o sea, que voy a llevar mi marca allá, entonces, yo le dije al papá de mi, oye, somos osiyokis, ya vivimos esto, queremos que esto pase en México, detectamos esa necesidad de cultura, de tener un espacio en donde nos capacitemos, porque yo lo sufrí, y yo no quería que lo sufriera mi hijo, que lo sufrieran otras chicas que quisieran ser DJ, entonces armamos el primer congreso de DJs en México que se llama DJ World Music Conference, que el año pasado cumplió 20 años, entonces, ahora regresando a la pregunta que tú dices, nos hemos dado cuenta, o al menos yo como empresaria, que me tengo que seguir capacitando, no solo en la parte del DJ, eso ya lo tengo cubierto, ahora en la parte de networking, relaciones públicas, imagen pública, saber de ventas, porque hay excelentes DJs a nivel nacional, y a nivel mundial, ¿por qué creen? Que no se saben vender, y a ver, o sea, como les digo, tú cuando naciste, tú venías igual que yo, o sea, tú eres varón y yo era mujer, pero cada uno fue en su camino y fue desarrollando a donde quieres llegar, o sea, el ser mujer no te determina el éxito o el fracaso, o el ser hombre no te determina el éxito o el fracaso, ahora, no es pelear con el varón, yo estoy rodeada de varones, yo soy la única mujer de cuatro hermanos, mi hermano Yair Sadra Guiobed, mis tíos, todos son hombres, solamente tengo una tía, mujer, y después tengo un hijo varón y en el medio de DJs era en los ochentas, yo no sé si la primera, la cuarta, la quinta, eso no me importa, pero estaba yo en un medio de varones, yo era como que la nueva, entonces siempre he estado en un medio de hombres, pero yo he creído que se debe de ir de la mano, o sea, tenemos que acompañarnos con nuestras fortalezas y con nuestros talentos, entonces es muy difícil, digo, es muy diferente la percepción que tiene una mujer DJ sobre el panorama de la música a la percepción que tiene un compañero DJ, a lo mejor el compañero DJ se va a fijar más en cómo suena, es más objetivo, es más directo y la mujer es más ay, melancólica y entonces no, que la lucecita, entonces tengo que ir súper guapa y la pintura y acá mi cabellito rosa para que, no, digan que soy la DJ más femenina, más subjetiva, pero al final en una cabina que yo he tenido la fortuna de tener compañeros como Juan Carlos Díaz, Carlos Campos, ahora mi hijo, empatamos a veces en sets y cada uno nos compenetramos, ¿sí? Ese es por un lado y por otro lado creo que este impacto que ha tenido esta pausa, o sea, retomando lo que tú me dijiste, gracias a esas capacitaciones que yo he tenido como empresaria, yo estoy desde hace año y medio cursando en una escuela que es magnífica, que se la recomiendo, se llama Dalian Power, que nuestra CEO es Gina Díaz Barroso, googleenla por ahí, vean todo lo que está haciendo ella, ella es la dueña de Universidad Centro, ella platica que ella no sabía nada de educación, pero que lo que sí sabía es que no quería el tipo de educación que estaba habiendo en México para sus hijos y sus nietos, pues que iba a hacer algo ella para hacer un centro, una universidad que diera una educación a nivel mundial, entonces después la traslado a ahora voy a hacer una escuela para mujeres, para apoyar a las mujeres, a una ama de casa que a lo mejor tiene ganas, siempre quiso hacer una empresa de repostería, que la haga, que no le detenga y que la pueda hacer desde su casa y ahora hoy lo vivimos, hoy podemos tomar cursos de lo que quieras a la hora que quieras, en el momento que quieras y no hay pretexto para no capacitarte, entonces me ha ayudado mucho esta escuela y créanme por cosas que les voy a comentar ahorita, si yo no hubiera tenido esa capacitación que se llama el curso del ADN en donde te ayudan a conocerte desde tu ADN como empresaria, como mamá, como amiga, como en mi caso como DJ a llevar esa situación de cómo puedo yo interactuar con mis compañeros y sentirme ofendida y cómo puedo interactuar con las novias que no tengan un sesgo que el novio les dice oye, ya tengo a la DJ que va a hacer para nuestra boda, háblale inmediatamente el sesgo de la novia es mujer, DJ y ya me alucinan o ya me piensan como la DJ acá, ¿no? y seguramente me lo están cortando. Sí, tienen sesgos, entonces ya seguramente yo fui la que se ligó en el antro donde ella no fue, todo eso, con eso, todo eso tengo que lidiar, yo en los eventos me decía Gina Díez Barroso, ¿por qué en los eventos en las bodas no te veo brincando, feliz? Le digo, ¿sabes por qué Gina? No, porque no lo disfrute, pero una vez lo hice y observé, soy psicóloga, no necesito escucharlo, yo viendo la comunicación no verbal que a veces es la más importante, en donde le decía una novia a las amigas, ay, ¿ya vieron a la DJ? Vela cómo estás una loca, vela, está súper prendida y ve su escote y mira, era un escote o sea, normalito como este, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué aprendí? A ver, es más fácil que yo me adapte un poco a cómo piensan ellas por los sesgos, a que yo me pasé educando a todas las mujeres con esos sesgos, entonces, ¿qué hice? Me empecé a vestir de negro, súper formal, súper elegante, no traigo ningún accesorio más que mis audífonos decorados con Swarovski, voy pintada muy, muy sobria, ¿no? A lo mejor de repente un, un, un billet muy, o sea, para darle el toque para crear esa imagen que es Xochitluján, pero siempre respetuosa, cero accesorios, mis uñas cortas, ¿por qué? Porque al, al ver en una cabina una DJ mujer, inmediatamente, escucha la mezcla, se le fue, sí, claro, era mujer, o este, oye, mira, 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 es que está prendida, sí, claro, está borracha, es mujer, es vieja, ¿no? O mira, mira, ve, están un montón de hombres en la cabina, claro, ya se los está ligando, con todos esos sesgos he vivido toda mi vida y sigo luchando, entonces, entro a esta carrera y me enseñan a estos temas bien importantes, ¿cuáles son estos temas? es innovación, cambio de modelo de negocio, inteligencia emocional, pensamiento creativo, el cómo puedes crear un producto, un servicio multipropósito, que ahorita les voy a dar ejemplos de esto, pero créanme que si yo no hubiera tenido esa capacitación, el día de hoy, así como todos ustedes que nos están viendo, están parados, están paralizados en cualquier área de trabajo, de servicio que ustedes den, imagínense nosotros los y-yokis, que nuestra pasión es vivir de la música y hacerlos bailar y prenderse, y sin embargo, yo desde el 10 de marzo estoy aquí, enclaustrada, en confinamiento, mi bodega está cerrada, no puedo hacer bodas, no puedo hacer fiestas, y después, para colmo, el 30 de mayo, que fue una primera transmisión que quise hacer para prueba-error, para todo mi gremio, mi nicho de mercado, o mi tribu, que tengo mis redes sociales, ese día a las 3.20 de la tarde, el 30 de mayo, mi mamá fallece, y yo tenía que estar en el en vivo, entonces ahí es donde entró aplicar mi inteligencia emocional, y dije, a ver, la voy a honrar, no voy a llorar, la voy a honrar, y entonces ella decía, las Catrinas se aguantan, el show debe de continuar, y así lo hice, y apenas estoy dándome el tiempo de irle llorando, pero, yo no le podía fallar a la gente, el show debe de continuar, y me paré, y empecé a tocar, y la gente estuvo súper prendida, y me mandaban whats de, oye, qué padre música, y no sé qué, y obviamente, yo en ese momento, y les puedo dar un pedazo, fragmento de ese video, digo, perdón, ahorita me puse muy emocional, pero, así somos los jokes, muy emocionales. No hombre, tú déjate, como media. Pero, pero lo que sí quiero que ven en ese video, es que, si me ven ahí tocar, y me ven interactuar, no hubieran pensado, que a las 3.20, mi mamá había fallecido, en verdad, y, me tomé un relax, o sea, trabajé esa inteligencia emocional, que me enseñaron en esa escuela, respiré, y toda esa energía, la trasladé a la música, todo eso que le quería dar a mi mamá, lo trasladé a la música, y se lo di a la gente, y la gente lo percibió, pero al otro día, como habían habido fallas, pues, de conexión, porque conecté a un DJ en Puebla, que nos estaba ayudando, que es parte del proyecto, y otro DJ que iba a venir aquí, a su casa, a la sala, porque aquí tengo, o sea, diferentes sets, ¿no? Ya tampoco pudo venir, y entonces eso me empezó a, a presionar, pero créanme que no estaba presionada, ni siquiera por lo de mi mamá, estaba presionada, porque yo soy, o sea, me gusta un poco la perfección, y, y eso se salía de control, ¿no? Pero, y también el internet, también que Facebook, ustedes saben que quien quiera hacer una, un, un en vivo con música, Facebook, por derechos de autor, te tumba el video, entonces, todas esas cosas, a veces están fuera de nosotros, y al otro día, me di a la tarea de hacer el post, primero agradeciéndole a todos, y, y dando una disculpa por las fallas, pero que también gracias a la gente que me acompañó, porque era un momento muy difícil de mi vida, porque a las 3 y 20 había fallecido mi mamá, pues cuando la gente, la gente que leyó todo el post, se quedó en shock, y aparte, yo no podía decir que mi mamá había fallecido ahí, porque había familiares que estaban en San Antonio, escuchándome, que no sabían de mi mamá, y que les podía, o sea, provocar un impacto, entonces, yo nada más dije, esta noche se la dedico a mi mamá, que no pudo estar conmigo, obvio, mucha gente pensó, pues sí, porque está confinada, pero era por eso, y eso, hasta que me llevó, a hacer disrupción, en esta pandemia, o en esta pausa, para mí, esta pausa, pero no es pausa, de pausa estática, es una pausa, de retomar, y re, inventarte, reposicionarte, y repensar, qué vas a hacer, dije, ok, vi por ahí, un post de entrepreneur, que decía, ahora vamos a apoyar a los abuelitos, porque son los primeros, que están confinados, dije, qué puede hacer una DJ, que está aquí, sin poder tocar, que le pueda dar al mundo, algo de lo que ella es, y lo que hace su empresa, y lo que hacen, todos sus ideokis, que son parte de esta empresa, enorme y padre, vamos a crear un contenido, que avale, a ese post, de entrepreneur, entonces, el no, ya lo tenía de entrada, busqué el sí, busqué, oigan, ustedes tienen esto, les parece bien, aquí está un playlist, que hicimos, de hashtag, quédate casa, abuelitos, y entonces, en mi nicho de mercado, y en mi tribu, y en mis ratitas de laboratorio, les puse, oigan, qué canción, le pondrían ustedes a su abuelo, o a su mamá, o a su papá, que están ahorita confinados, que no pueden estar con ellos, y me empezaron a decir, Frank Sinatra, y, mucha música, hice un playlist colaborativo, y ese fue el que pasé, en entrepreneur, y fue todo un éxito, tiene, no sé, más de 15 mil views, a través de la plataforma, después, dije, ok, ya nos gustó, ahora vamos, a hacer un playlist, de hashtag, quédate en casa, happy songs, para que, sean canciones, que sí o sí, nos pongan de buenas, y está, totalmente, o sea, ustedes están enojadas, pónganse a escuchar, ese playlist, y, avalado por una psicóloga, por una DJ, y por toda la experiencia, de todos mis compañeros, DJs, se van a poner de buenas, de veras, después de happy songs, viene otra, que es happy songs, perdón, que es quédate en casa, home office, entonces, esta, este playlist, lo creamos, para, una, una aceleradora de negocios, que se llama tridente, en donde, acompañamos a la gente, con un playlist, para hacer, home office, pero, ¿qué creen? Que en enero de este año, se dio una, un, un congreso, a nivel internacional, que se llama, el, el, el global, el global, el global wellness summit, que, que, que dieron en ese congreso, se juntaron, todos los especialistas, en el bienestar humano, y se juntaron, todas las marcas, que iban a apostar, por el bienestar humano, para ver a dónde, iban a apoyar, económicamente, en dólares, millones de dólares, y de euros, y, me dice Gina Díaz Barroso, que estaba en Nueva York, en ese congreso, me mandó un whats, me dice, misóchil, chécate por favor esto, cuando regresé, platicamos, y me mandó un screenshot, que decía, wellness music, me puse, dije, no, voy a esperar, hasta que esta mujer, regrese de Nueva York, y me dio una cita, entonces, empecé a investigar, y, llegué con ese congreso, y entonces, ponía nueve puntos, muy importantes, del, de, de, de cómo sería, en el 2020 y 2021, el bienestar del ser humano, a mí, el que más me atrajo, fue el número nueve, que se llamaba, wellness music, y que decía, wellness music, ahora, a todos, a medicarnos, a través de la música, ¿sí? Entonces dije, caray, no estaba yo, tan mal, o sea, me di cuenta que, lo que hoy, o sea, lo que aprendí de psicóloga, pues al final, no descubrí lo negro, yo detecté esa necesidad, y la empecé a aplicar, a través de la música, y cuando le dije a mi papá, oye papá, ya no voy a hacer, o sea, ya no voy a, 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 a estar en el, en el medio del psicólogo, del psicólogo social, sino ahora yo voy a trasladarlo, a ser DJ, y me dijo, de DJ no vas a sacar, ni para tus chicles o chill, o sea, o sea, te van a relacionar con sexo, droga y alcohol, y le dije, déjame papá, déjame, y ahora, soy el orgullo de mi papá, porque se ha dado cuenta, como la música me ha apasionado, y lo he llevado a un congreso, pero lo he llevado a una empresa, pero lo he llevado a apoyar a compañeros DJs, que también quieren formar su empresa, en apoyarlos, a que también la, la desarrollen, siempre y cuando, y me lo enseñaron, perdón, no, 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 síguele, síguele, no, es que nada más quería hacer una acotación, que por eso estás catalogado como, catalogada como una de las mexicanas chingonas, porque te has amarrado, de donde has podido, y le has, o sea, vamos, como dices tú, has sido, irruptora en todo, cosa que todas las mujeres agradecemos, porque sobre todo todas las chavitas que vienen, también con ganas de serlo, tú ya les abriste esa brecha. Sí, pero aparte saben que, miren, por eso, qué bueno que, o sea, que se dan esos espacios, porque como yo lo he comentado en muchas entrevistas, a mí no, a mí no me importa que ahorita en este confinamiento, vean a Xochitl Luján como, Xochitl Luján, y está entrevistada por Marta de Baile como mujer, es la mujer DJ chingona de México, y entonces que fue mujer Forbes, y que entonces le hicieron una entrevista con Entrepreneur, y que entonces fue, eso no importa ahorita, importa este Wellness Music, la gente sabe una cosa, va a empezar a conectar de una forma tan importante, que ya empezó a conectar, que ahí decían en el Wellness Music, las personas y los jóvenes, sobre todo los que están en estas plataformas digitales, como SoundCloud, Spotify, MixCloud, Apple Music, todas esas plataformas, Shazam, ahora TikTok, que ya hablaremos de esto, ¿qué pasa? Que ellos empiezan a conectar, no, escuchan un playlist, por el artista, y se chutan todo el disco, como nosotros cuando teníamos el formato de CD, yo fui label manager de Sony Music, desarrollé un sello de Dance Pool, y yo tenía que armar canciones para un CD, y cada uno de los usuarios se lo chutaba, tal cual como yo lo había puesto, y ahora, a través del descubrimiento, y que Steve Jobs saca el iPod, cada chavito de esa época, y hasta la fecha, los volvió automáticamente DJs natos, ¿por qué? Porque ya pueden crear sus propias playlists, y entonces regresando al Wellness Music, ya la gente va a escuchar un playlist, por el estado de ánimo en el que se encuentra, no por el artista, ni por la canción, tan es así que en Tridente, me pidieron que hiciera de sondeo de mercado, un playlist para hacer el quehacer. ¿Qué es Tridente? Es una aceleradora de negocios, que está Claudio Flores, que es un especialista que va con Marta de Baile, que se llama, su empresa se llama Lexia Insights, de mercado. Marta no saca ningún producto, ningún servicio, ninguna experiencia, si no pasa por manos de Claudio Flores, y de Lexia Insights, y ahora Tridente. Está también Omar, que también tiene una empresa de sondeo de mercado, y está Gabriela Barqueting, de WFM. Ellos tres formaron Tridente, que es una aceleradora de negocios, que es una aceleradora con la que su honor está trabajando, y creamos contenidos de música para ver esos sondeos. Entonces creamos el playlist de para lavar los trases y para hacer el quehacer, y fue todo un éxito. Pero aparte, no nada más es imponerlo yo como especialista. Aquí la cosa es crear una dinámica con la gente, y entonces hacer los playlists colaborativos. Spotify, esta plataforma preciosa, te da esa opción. ¿Sí? Y en Wellness Music también lo que hablaban es que aparte de todos a medicarse a través de la música, déjenme comentarles que esto lo dice un neurofisiólogo mexicano que se llama Eduardo Calixto, que también lo han de oír, que es un especialista con marca de baile. Él dice que la música tiene un impacto tan importante en los seres humanos, inclusive las personas que están enfermas de Alzheimer, y de que son bipolares, que tienen esquizofrenia, etcétera. La música que entró durante toda su vida, en una parte del cerebro, ¿qué creen? Que ahí no puede entrar la enfermedad. Afecta en la memoria, en la memoria de la vida real. Pero en la memoria musical, ahí no impacta. Y de eso hace mucho. Exacto. Porque sí, sí es cierto. Sí hacen un enganche. Exacto. Sí hacen un enganche. La gente que tiene este tipo de enfermedades con la música, con la que vivió y le gustaba. Y saben qué, o sea, yo llevé a Eduardo Calixto a dar una capacitación a DJ World. ¿Por qué? Porque me interesaba que los y yo que supieran esa parte. Digo, no todos mis compañeros tienen la obligación de saber esto que yo sé en la parte de psicología, porque a lo mejor unos son doctores y se volvieron DJ. O a lo mejor terminaron la prepa y dijeron, no, pues ya no quiero estudiar, voy a ser DJ. Y no tienen la capacitación. Pero yo, o sea, me ha interesado a través de su o no, y de todos mis compañeros DJs que aportan para esto, que le digamos a la gente y a los y yo, que es que por eso es tan importante su trabajo. Y aparte, no lo digo yo también ni Eduardo Calixto, por favor busquen en Netflix un documental que hay por ahí en donde un, es un trabajador social, entra a este lugar donde hay abuelitos en casas de descanso o asilos, con esas enfermedades y entonces él habla con la familia y le dice, oigan, vamos a un experimento, platíqueme por favor cuáles son las canciones que más le gustaban a su papá. y lo vamos a meter en ese playlist. Bueno, se ve en el video, se ve en el documental, cuando llegan con un señor ya grande, con los ojos así, la mirada perdida, agachado, y le preguntan que cómo se llama, y no se acuerda. Le preguntan que si se acuerda la canción con la que bailó con su esposa cuando se casaron, y él dice en inglés, ni siquiera me acuerdo de mi nombre, no voy a acordar la canción que bailé con la que dices que es mi esposa. Y entonces le dicen, me dejas ponerte unos audífonos, le ponen los audífonos, empieza a oír la música y vean el impacto de estar así, y empiezan a bailar, y empieza a hablar. Esa canción es de Charles, y tal versión, y la bailé con mi compañera secundaria, y entonces esto, y empieza a hablar. Y ahí es donde dicen, vean cómo conecta la música. Y eso a mí me impactó mucho, y entonces una misión de vida que tiene Xochitluján y esta empresa es, número uno, lograr que en México haya gente que pueda tener, ahora no iPod, pero una USB, algo que le dé esta vida a la gente. Y número dos, sobre todo la gente que no escucha, ¿por qué? Porque déjenme comentarles algo, a pesar de que yo vivo, desde hace 33 años, desde que nací, me gusta la música, y ahora vivo de la música, mi mamá desde hace 15 años perdió el oído. Mi mamá tenía 15 años que ya no escuchaba la música, y ella a mí me impactó en el gusto por la música. Y me dijo, el día que tú seas deiyoki, digo, perdón, el día que, me dijo, si tú quieres ser barrendera, seas la mejor barrendera de México. Si tú quieres ser deiyoki, demuéstrame que vas a ser la mejor deiyoki de México. Oye, pero con este problema que tuvo tu mamá, ¿no sentía las vibraciones? ¿Qué es lo que van sintiendo? ¿Qué es increíble? O sea, tú me dices esa parte. Sí, o sea, mira, mi mamá perdió los oídos, y entonces vimos la manera, mis hermanos y yo, de llevarla con dispositivos, o aparatos auditivos, que fueran a la parte de el, ¿cómo le llaman? Esta parte del hueso, ¿no? Para que entonces entraran, como tú dices, como vibraciones, ¿sí? En la parte ósea, en la parte de atrás. O sea, estaba el aparatos auditivo, le llegaba por acá, y conectaba en la parte ósea. Entonces, a mí me escuchaba, ella me decía que me escuchaba como robot. Pero bueno, por lo menos, me escuchaba, y leía la, esta parte. Los labios, pero un poco lo que pasó con Beethoven. O sea, ¿no? Exacto. Exacto. Y les voy a decir una cosa, hubo un DJ también muy hermoso, que hasta hay un documental, que de tanto que escuchaba la música, y las jornadas tan largas, y muchos excesos que a veces se dan, se le reventaron los oídos, y se quedó sordo, ganando miles de dólares, y teniendo ya conciertos que tenía que dar, ¿y qué pasó? que él creó un concepto de que ahora ya podía ver la música a través de, de, ¿imágenes? El espectro, el espectro de audio. Esto voy a aprovechar que está Carlos aquí. Carlos, ¿cómo se llama lo que tenemos en el virtual cuando vemos las, las ondas gráficas? Perdón, pero pues aquí estamos, aquí tengo a mis especialistas también, las ondas gráficas, y entonces por ejemplo él ponía que si en un, en un software que ahora ya pasamos del, del vinil que les hablé, el CD y ahora la parte digital, a través de controladores, ya todos los links, tocamos a través de controladores, hay gente que también toca con vinil, pero es ya como algo muy, muy luxury, ¿no? Muy premium. Pero, en uno de los, de los, de los platos, o de la, o de la imagen, la gráfica, apareces de cuenta color azul, y aparece el color rojo, entonces sabes que es tu, tu parte uno, tu parte dos, y a la hora que empiezas a mezclar, si no escuchas, ves las gráficas, cómo van en el beat, que yo les llamaba, que yo les decía, pero el programa te bitea, te empata las canciones, entonces, eso creo que él, fue una aportación muy padre, de crear una necesidad que él, tenía, y lo aplicó, por ejemplo, ahorita en la parte disruptiva, les voy a platicar, yo venía, ya adelantándome, porque vengo creando una aplicación, ah, perdón. No corazón, yo, no sé ustedes, estoy disfrutando, y supongo que la dupla, inmensamente está plática, y les tengo una propuesta, ¿por qué no dividimos, no, no, el programa en dos, vamos, nos quedamos, con esto, para la semana que entra, y nos vamos, a una segunda vez, para la siguiente semana, ¿te late? Sí, porque hay mucho de qué hablar, en la parte disruptiva, en la parte de esta aplicación, que yo ya traigo, en la parte de cómo, se están, en esta pausa, a pesar de que es crisis, cómo todos los y-yokis, y al menos mi empresa, está haciendo, creando cosas, les puedo decir, cómo se están empezando a vivir, los grandes festivales, de música electrónica, ahora, en esta nueva forma, en esta nueva forma, que no se va a ir, ya se queda, ya se queda, en los negocios, en los negocios, y en el, en el, en la inteligencia artificial, nos dijeron, nos confinaron, en marzo del 2020, pero al menos los y-yokis, cuando salgamos, vamos a salir en noviembre, no del 2020, vamos a salir en noviembre, del 2030, querido público, conocedor, todos, que la plática, está increíble, pero vámonos a un segundo, a un segundo mostaciando contigo, la verdad es que, tienes muchísimo, de qué hablarnos, entonces, vamos a, vamos a interrumpir, esta semana, y nos seguimos, con una segunda parte, de Mostaciando, con Xochitl en Luján, muchas gracias, un beso, y nos vemos pronto.